Bien, ahora vamos a hablar de higiene. La higiene la vamos a entender como aquella, aquel conjunto de normas que también se van a volver acciones que nos van a ayudar a mantener la salud. La salud es la ausencia de enfermedades o el estado de bienestar, que se traduce en estar bien. Eso es lo que nosotros debemos entender como la higiene. Y este tema es muy importante y no significa que no lo conozcamos, sino que hemos relajado estas acciones. Hemos dejado de aplicar estas acciones y pues bueno, nos han provocado problemas de salud. Bueno, si nos damos cuenta en la siguiente ilustración, vemos que está una persona. ¿Qué está haciendo esta persona? Aparentemente está limpiando, pero lo primero que tenemos que hacer es desinfectar el área, desinfectar los objetos, los artículos, la herramienta, los aparatos. Primero tenemos que desinfectarlos con una solución desinfectante. Y después tenemos que limpiarlos con una solución para limpieza. Entonces aquí la recomendación es que primero desinfectemos y luego limpiemos. Bueno, hay productos que ya venden en las tiendas departamentales para desinfectar y productos para limpiar. Son productos totalmente distintos. Ahora, me queda claro que los productos para desinfectar, pues sí tienen costos elevados, pero también hay soluciones que podemos hacer con productos que tenemos en casa, que pueden ser sumamente económicos y que podemos utilizar para desinfectar. Muy bien. Entonces, eso es como que la base de la higiene. Y aquí tomamos de la Real Academia Española de la Lengua un concepto de la higiene que dice que es parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud. Y la prevención de la salud y la prevención de las enfermedades. Se refiere a la limpieza o el aseo. Existe la higiene privada en donde la aplicación es exclusiva del individuo. Es lo que nosotros hacemos día con día. Bañarnos, lavarnos las manos, nuestra ropa, lavarla, nuestro calzado. Todo eso es higiene privada. Y en la higiene pública es donde cuya aplicación interviene la autoridad prescribiendo reglas preventivas. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra autoridad en estos momentos con el problema social que tenemos? La autoridad nos da recomendaciones, nos dice cuáles son los lineamientos que debemos de seguir como sociedad. La sana distancia, el que constantemente te laves las manos, te las desinfectes, que utilices cubrebocas, que utilices protectores oculares, que pueden ser gafas o pueden ser protectores como tales, productores faciales se llaman. Que utilices alcohol en gel. O sea, todo eso es parte de la higiene pública. Entonces debemos entender que hay higiene privada y hay higiene pública. Porque muchas veces cuestionamos. Muchas veces cuando la autoridad dicta algo lo cuestionamos, pero a veces es ignorancia lo que nos hace cuestionar. Ahora, ustedes, me queda claro que nosotros todos debemos de tener un pensamiento crítico. Sí, pero primero tenemos que informarnos para poder tener ese pensamiento crítico y poder cuestionar ciertas acciones, ¿no? Pero mientras no nos informemos, no podemos tener ese pensamiento crítico. Aquí te pongo una ilustración que tiene que ver mucho con esta parte de la higiene. Y aquí en esta ilustración tiene unos libros. Bueno, la higiene también es mental. Que se traduce en salud mental. Tu salud mental va a depender de lo con lo que tú alimentes. Esa mente. Normalmente la mente la vamos a alimentar de experiencias y por lectura. Y de acuerdo a la naturaleza de la lectura, o de acuerdo a la naturaleza de nuestras experiencias, va a ser nuestra salud mental. Si nosotros alimentamos esa mente con bibliografía técnica, por ejemplo, la que les compartí en su grupo de WhatsApp, pues vamos a tener así esa naturaleza mental. Vamos a estar pensando electrónica, comiendo electrónica, deseando electrónica, viendo electrónica, ¿no? Pero si tú lees filosofía, pues vas a pensar en filosofía, vas a comer en filosofía, vas a ver filosofía, ¿no? Y así, dependiendo del género de lectura que tú tengas. Pero también es muy importante, son las vivencias que tengamos. Depende con quién convivamos, depende cómo convivamos, depende qué hacemos, dónde trabajamos, en qué medio nos desenvolvemos. Entonces, esa va a ser nuestra naturaleza mental. Luego, aquí está una pasta dental y por este lado tenemos un cepillito que nos hace referencia al aseo bucal. Es muy importante este aseo bucal porque recuerden que la gran mayoría de las bacterias entra por la boca. Entonces, debemos de tener ese aseo bucal constantemente, normalmente, o lo que nos dictan los que saben de estas áreas es que tenemos que asearnos la boca después de cada alimento. Luego, tenemos acá una cama que es un mobiliario que está destinado para el descanso del cuerpo. Me queda claro que el cuerpo está diseñado para moverse muy bien, pero se está moviendo durante todo el día y entonces también merece descanso. Y entonces, debemos de tener un mobiliario, una cama confortable con las especificaciones y condiciones que permitan el descanso del cuerpo. Porque cuando no se cumple con esto, de repente, es que nosotros decimos que nos dormimos, pero amanecemos cansados. O sea, no descansamos. El cuerpo no descansó porque no fue confortable, porque algo ahí no estuvo bien. Por eso es importante que nuestra cama cuente con esas condiciones. No todas las camas tienen que ser iguales porque no todos los cuerpos son iguales. Hay quienes acostumbran una plataforma o colchón rígido, otro más suave, otro demasiado suave. Depende del cuerpo de cada quien. Bien, luego, aquí tenemos una computadorcita y esto nos indica que tenemos que desinfectar y limpiar todo nuestro equipo que vamos a utilizar. Tenemos por aquí un abriguito que nos hace referencia a que nuestra vestimenta tiene que estar limpia y desinfectada. Normalmente, la gente lo que hace es lavar la ropa, o sea, le quita la mugre, pero no la desinfecta. Entonces, existen lavadoras automáticas que tienen entrada de agua caliente y de agua fría. El 99.9% de las personas ocupan solo el agua fría por cuestiones de economía o de ignorancia. Entonces, resulta ser que cuando es por economía es porque, como ustedes saben, para calentar el agua de una casa tiene que ser por un calentador de agua que utiliza gas y que, pues, el gas está muy caro. Cuando es por ignorancia es porque no saben que las personas no saben que el agua caliente sirve para desinfectar la ropa después de haberla lavado. Es decir, en el primer ciclo de lavado se puede hacer con agua fría y el ciclo de enjuagado tiene que ser con agua caliente para que después de lavada la ropa se desinfecte. Ok, y tenemos acá una ducha que nos representa el baño diario que debemos de tener, que eso es lo que recomiendan. El baño tiene que ser diario. Después aquí tenemos un mobiliario donde nosotros guardamos nuestras ropas, nuestras vestimentas, pues también ese mobiliario tiene que estar limpio y desinfectado porque muchas veces caemos en una situación tal que solo ocupamos la primera parte. Cuando abrimos un cajón, la primera parte es la ocupamos y detrás de esa primera parte, pues ya hay polvo, ya hay partículas, ya hay telarañas de repente. Entonces es algo insalubre. Por eso es que hago el comentario que también hay que limpiar y desinfectar nuestros espacios donde nosotros guardamos nuestra ropa de manera periódica. Bueno, utilizamos en el baño, utilizamos una toalla para manos. Bueno, esa toalla para manos tenemos que cambiarla periódicamente porque de repente no siempre nos lavamos bien las manos. Hay técnicas para lavarnos las manos y no las, aunque las sabemos, no las aplicamos. Entonces de repente nuestras manos no quedan bien lavadas y cuando nos secamos las manos, pues la mugre se queda en la toalla. Aparte de que se queda la mugre, se queda el agua. Y luego esa humedad provoca generación de hongos, bacterias y demás. Por eso es importante que periódicamente estemos cambiando esa toalla de manos que tenemos en el baño. Los instrumentos que utilizamos para peinarnos, pues también constantemente o de manera periódica tenemos que lavarlos. Ya sea cepillo, ya sea peine, porque resulta que nuestro cuero cabelludo segrega grasa. Y entonces en esa grasa se le impregna el polvo, la tierra y eso es suciedad. Que cuando nosotros nos peinamos, esa suciedad, esa grasa, toda sucia, se va impregnando en las cerdas o en los dientes de los peines o cepillos. Por eso es que es importante que nosotros estemos lavando constantemente nuestros cepillos o nuestros peines. Los ganchos para ropa básicamente es para mantener un orden de que nuestra ropita quede perfectamente acomodada y no se pueda como que ensuciar con algo, ¿no? Por dejarla ahí mal puesta en algún lado. Luego, aquí también tenemos la ilustración de una pila o puede ser una batería. Esto porque está, porque recuerden que las pilas y baterías trabajan por unos medios químicos y entonces esos medios químicos son contaminantes. Por esa razón es que las pilas y las baterías no se pueden depositar con la basura común, ni con la basura orgánica, ni con la basura inorgánica. A eso se le llama desechos electrónicos, que tiene un lugar especial para que se puedan depositar. Luego, nuestro calzado deportivo. Es importante que de manera periódica lavemos nuestro calzado deportivo, porque se supone que lo utilizamos para realizar una actividad. Cuando realizamos una actividad, el cuerpo, miren, nosotros, nuestra piel es un sistema excretor del cuerpo. ¿Y qué significa esto? Que a través de nuestra piel, nuestra piel tiene unos poros, que son los sistemas excretores, por donde nuestra piel segrega sustancias que son toxinas que no necesita el cuerpo. Y entonces, como son toxinas, pues obviamente van a provocar malos olores. Y por esa razón es que debemos de constantemente o de manera periódica lavar nuestro calzado deportivo. Con respecto a lo de la lavadora, de la ilustración que tenemos aquí, ya les hice el comentario del por qué usar agua caliente y por qué usar agua fría. Al final de lavar la ropa, hay que lavar la lavadora, porque el 99.9% de las personas no lava la lavadora. Por eso es que las lavadoras despiden un mal olor de agua estancada, porque se queda ahí agua sucia, agua estancada, y eso obviamente va a despedir malos olores. Aquí tenemos un jabón que, bueno, pues nos ilustra que con este jaboncito debemos de lavarnos perfectamente las manos de manera periódica, porque recuerden que las manos es lo que más nos llevamos a la boca, es lo que más nos llevamos a los ojos. Por esa razón es que debemos de utilizar la técnica correcta para lavarnos las manos. Aquí tenemos un mobiliario, bueno, tenemos una mesita que nos representa el mobiliario, entonces todo el mobiliario tenemos que desinfectarlo y limpiarlo de manera constante. De hecho, debemos de mantenerlo así todo el tiempo para poder utilizarlo cuando así lo vayamos a requerir. Con respecto a los utensilios de cocina, aquí representamos los utensilios de cocina junto con un estropajo, con una esponja para poder lavar esos utensilios de cocina. Y aquí los ponemos porque lo que tú utilices para el utensilio de cocina, para lavar los utensilios de cocina, no los vas a utilizar para lavar otras cosas. O sea, solo van a ser para los utensilios de cocina. Si tú tienes que lavar otros objetos, tendrás que destinar otra esponja, otro estropajo para lavar esos otros objetos, no puedes combinar. Y esto también sucede con los paños. Necesitamos tener, por ejemplo, en la primera ilustración, si ustedes se dan cuenta, la persona tiene un paño y ese paño es de un color específico. Entonces existen colores específicos para los paños, para que podamos identificarlos, porque el paño que utilices para lavar, para limpiar cocina, solo es para cocina. Si es para mobiliario de sala, estancias, recámaras, solo para eso. Si es para tus aparatos, solo para tus aparatos. Entonces no puedes, cuando me digas, es que lo lavo, no, debe de ser paños específicos para cada situación. Entonces esto es lo que yo te puedo compartir respecto a la higiene y que tenemos que aplicarlo en nuestra actividad. Y por qué no, también en nuestra vida misma, en nuestra casa. Y esta información también la puedes compartir con tus familiares, con tus conocidos, para que les pueda servir esta información. Gracias.